Hola, estimados videoconstructores, bienvenidos una vez más a Minecraft modo creativo. Pues bien, hoy vamos a comenzar una nueva serie. La nueva serie será la construcción de la Universidad Estadal de Moscú. Bien, estoy utilizando la misma semilla del mapa de estructura de Caracas, que fue mi primera serie. Ahora conseguí, lejos de allí, hice nuevamente el mapa, por supuesto, lo reinicie y conseguí, lejos de allí, una superficie que me va a permitir la construcción de esta Universidad. Bien, estuve grabando la construcción de esta parte de la Universidad, que es la entrada, voy a colocar quizá en una de las esquinas la foto de la entrada de la Universidad Estadal de Moscú, o si ustedes la quieren buscar en Google también lo pueden hacer, y se darán cuenta de lo inmenso que es el edificio y de lo grande que es la entrada. Esta entrada tiene aproximadamente de ancho unos 60 metros, 64 metros más o menos, según lo que medí en Google Earth. Es decir, desde este conjunto de columna hasta aquel conjunto de columnas son 64 metros. La escalera de la entrada, que es esta, tiene aproximadamente 52 metros, 54 también, 10 metros menos. Y desde el principio de esta escalera, desde aquí más o menos, desde esta plataforma que está acá, hasta el fondo, hasta aquí, serían 60 metros más 7 metros de un, de un, parece ser que es un pasillo, que va a unir esta entrada con el edificio principal que va a ir en toda esa zona. Entonces estuve construyendo, pero fue bastante accidentado el proceso de construcción, además que no me había dado cuenta de que le había dejado la mosca de el MonteCaster, entonces todo en la parte de abajo del vídeo decía MonteCaster, entonces quedó, me di cuenta fue después que grabé, que terminé de grabar el vídeo y cerré el OBS y empecé, quería editar, pero la verdad es que fue un desastre, totalmente lo de, lo de comenzar esta construcción, espero ya para el próximo vídeo mostrarles el proceso, aunque aquí solamente estuve haciendo la base, esto es la base de la entrada, la entrada es, este, algo mucho más, más alto, ¿no?, por supuesto, entonces esto fue, simplemente limpiar el terreno, hacer todo el perímetro, de esta parte, ya para el próximo vídeo, entonces haremos las paredes, pues le pondremos ventanas, vidrios, esas cosas, para comenzar a levantar esta parte del edificio, así, pero, ya se dan una idea de, el enorme tamaño que tiene, esta edificación, solamente la entrada, es decir, que el edificio entero, va a abarcar mucho, pero, pero mucho espacio de, de este terreno, de hecho ya, ya tapé parte de, de él, ¿verdad?, y fíjense esto, todo esto, como, como, como lo va a quedar, entonces espero, que en verdad le guste, esto, este nuevo vídeo conductores, eh, vean las fotos que puedan, de la Universidad de Moscú, que se cuentan en Google, y se darán cuenta de, lo inmenso que es, porque no solamente empiezas a hacer los edificios, como, bueno, es un conjunto de edificios, que, que parece que se integra en uno solo, sino que también, tiene muchos jardines, muchas calles, y espero en verdad, poder realizar todo esto, ¿no?, entonces, eh, bienvenido a esta nueva serie, espero que si les gusta, le den like, eh, en la parte inferior del vídeo, si no están suscritos, suscríbanse, para que puedan recibir una notificación, cada vez que yo subo un vídeo de estos, y no sean egoístas, compartan este vídeo, hasta una próxima ocasión, estimados vídeo constructores.